Esta roca con el rostro Haragamdut permaneció olvidada por más de 70 años. Solo algunas fotos tomadas alrededor de 1935 entregaban constancia de este rostro indígena tallado en una roca monumental en un recóndito punto de Amaracaeri, en la reserva comunal de esta tribu en Perú. Con una expedición liderada por dos líderes indígenas y filmada por el cineasta británico Paul Redman, lograron redescubrir el rostro Haragamdut. Ahora esta pieza arqueológico se convierte en un arma cultural en la conservación de su territorio ante la minería ilegal, la deforestación y la explotación de hidrocarburos, según el líder indígena Luis Sayori. Las actividades o las empresas extractivas que están en el interior desconocen que simplemente es una área natural, pero sí hay evidencia que siempre hemos estado y hay investigios culturales en el interior. El lugar donde está el rostro es sagrado para esta etnia indígena. Allí se pedía protección y prosperidad, pero el contacto con la civilización occidental entre 1935 y 1945 de la mano de misioneros dominicanos hizo desaparecer esta tradición. Ahora los peligros son otros. La hostilidad de los mineros ilegales durante el recorrido de 25 kilómetros de cuenca fluvial que se encuentran actualmente devastados es una continua amenaza. Un camino de dos horas hacia la mina aurífera del río Guaypetue, en donde la selva ha desaparecido y solo se asoma arena y guijarros. Todas las actividades extractivas es una actividad ajena de nosotros, es una actividad impuesta que está destruyendo poco a poco la parte organizativa comunal, la parte organizativa familiar. La apuesta está ahora en recuperar más elementos de la cultura Harakenbut, para así poner en valor la identidad de su pueblo y hacer frente a las amenazas medioambientales que afectan a las 400.000 hectáreas de la reserva de Amaracaere. El verano de Rostro siempre ha existido. El problema.